La calle no es pa' Palomo, la calle no es pa' Pariguayo, la calle es pa' Policía, pa' Tigre y pa' Cuero. Están cogiendo esa gente ya pa' bailar, esa gente son los nuevos, Juan Luis. O sea que... Esa gente son los nuevos, los nuevos Sergio Vargas y los nuevos... Como esa gente se fue en el caballo, ellos vinieron a poner a la gente a bailar, que bailen con ellos. Espérate, tú me estás diciendo... Que no oigan a nosotros. Tú me estás diciendo, ¿qué son los qué? Los nuevos que van a poner a la gente a bailar, los Sandy Papi y esa gente. Que ya ellos saben, no son raperos, esa gente son todólogos. Dime un rapero que está sonando. Ustedes me han confundido a mí. Dime un rapero que no sale, yo soy papá. Como banquero y turín. Aquí no hay palabras para hablar del ápico enciencia. ¡Ay! Olvídense de eso. Porra con eso. Tú ves que el ápico se está buscando, que dé el saludo. Claro. Que se olvide de eso. Yo hago mi trabajo sin preocuparme en él, porque ya está, ya hay demasiado otro nivel. Tú me entusas. ¡Rápido! 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 No hay uno igual que yo. Ni nacerá mañana. Ni nacerá mañana. Yo soy mi marial. El jefe de voltaje. Eso fue lo que traje. El ra es pa' tigueres, no pa' tipos con traje. Fanáticos me dicen, lápiz, no te rebaje. Que tú eres mejor, mi hermanito no relaje. Ellos difaman. Cuando me ven, me lo maman. No se merecen la fama que reclaman. Me odian en público. En privado me aman. Las letras que tengo, su cerebro desprograman. Millonario de barrio, un lelí dinerario. Rodeado de cuero y de tigre sicario. Yo canto rap, yo no tengo un salario. Tengo problemas, pero no son monetarios. Desde el 2006 que me pegué, estoy rapeando. Llaman cinco años y que no estoy sonando. Yo no tengo empleo, tampoco un pate caso. Soy el jefe de los versos porque empleo la palabra. Rapero con chancleta, tiburón contra beta. Se repite la historia de Goku con Vegeta. Siente la presión, esto es rap por pasión. Ya no se dice rap, se dice barra y yo. Mala conducta que tuve, una vida abrupta. Producto de nacer en una sociedad corrupta. La culpa de mi mal comportamiento es mi lamento. Porque así me catalogan a mí, porque yo no miento. Porque soy voz de la calle, me censuran. Pero oídos que depuran mis palabras, no creen eso. Quieren meterme preso, por la verdad que preso. Porque yo no soy un títeres, tan solo por eso es que da mierda de país. Así Pali le decía, es perfecto pa' vivirlo. Pero por la burguesía, dejen ya la hipocresía. Funcionarios y militares. Que yo hay tanta gente pobre con tantas necesidades. ¿Dónde están los hospitales? Trabajos y escuelas, secuelas de una pesadilla. Mientras la novela entretiene al que no tiene deseos de superación. Con palabras bonitas no progresan. Ya llegará mi flow, tú vas a tener que gastar mucho money. Recuerda que somos los domiciles. Nunca vestimos funny. Mis pantalones, Robingo, Ray, DJ, Monkey, Money. Nunca hacemos pa' que se piquete. Tú sabes de más que tenemos los Johnny Blue. Rocker. What's goodie? What's goodie? Motherfucker. Los pleitos no los barrajamos. Porque se embaraja que salen los jokers. Siempre a los pokers. En mi bicicleta chopper. Rocker blanco, DJ de food blogger. Chúbalo, Dick Stokes. Tú no tienes el flow que tenemos. Tú nunca vas a tener la cotorra que tenemos. Que tú no tienes el piquete que tenemos. El batallón. Tú nunca nos vas a llegar. Un amigo que lo hace con cualquiera. Viene a molar su planchuela de nevera. Muerto por chilena. Una cotidiana escena. Problemas desayunan. Problemas dan de cena. La rabia al desacatado le corre por la vena. Las menores dan luz, copanas, sin tenerte pena. Oigo comentarios cuando veo salir el sol. Supiste que apresaron o mataron al menor. Él no puede cuna. Busco vaina bien temprano. Mete manos, se liquida. Y a cualquiera da su trajo. Bautizado por la abuela. Muchachito del carajo. Jolopear puntos de drogas. Ese es su gran trabajo. Machete, cuchillo, puñales, untado de ajo. No le paran. Si tú no eres de nada, te dan pa' abajo. Las menores con grajo. Te está afinando. Como si no es de ella. Esa vaina lo está andando. Ella se quiere dar. Y el menor le quiere dar. La más linda está preñada. Pero es menor de edad. La paciencia del señor del frente con su linda nieta. Ha cingado con medio barrio y todavía no tiene teta. A mí me cuidan los misterios. Yo respeto al cirujano aunque esté en el cementerio. Esto es pa' lo que tan sobrio. También pa' lo que tan ebrio. Me guio por los oráculos. Soy fiel al espectáculo. Supero los obstáculos. Porque ningún tentáculo me atrapa. La vida escapa. Estoy envejeciendo. Pero mentalmente voy creciendo. Muriendo pero sabio. Hoy se añejaron mis labios. Mis ojos se agrietaron. Fruto de los agravios. Pero no le doy mente. Fallo porque soy gente. Y si muero. Me recibirá Dios personalmente. La pismiús. La comierta. Me quilla su porquería. El banco que robaste. Fuerte una cafetería. Légale a la melodía. Blackie con la sinfonía. Instrumental con guitarra. Rápido con batería. Jesucristo Ave María. Los mineros en avería. Por palomo como ustedes se arman la carnicería. Yo no sé que yo sería. Si no fuera rapero. Por el rap tengo dinero. También tengo pila de cuero. De veras. Pulga la cartera y la nevera. Muchos dicen. Diga jefe. Con su demás carcelera. Biberón con tu tepera. Muchas labias callejeras. Yo doy para como un gato. Dentro de una ratonera. Pestimenta de primera. Siempre gorra nueva era. Hierba y rompate en loquera. Casa de sin con gotera. Mi experiencia a los mineras. Se mejor me lo permite. Compite. Pero por favor nunca me invito. Pa' que luego no vomite. Cuando tú me decimites. Porque el flow con que rapeo. Los cerebro. De demostrarle a ustedes. Que el talento no les sirve de nada. Contra un tipo como yo. La PIN constituyó por la cultura. Nuncuyó. Vile droga distribuyosa. Y yo las rabias no mineras. Me aforan papá. Por si yo con papera. El abusador. Lola para callejera. Todo lo que tú has ganado. Yo lo tengo en mi cartera. Yo soy calle de verdad. La vida no me desespera. Yo soy huérfano de madre. Cuanto anhelo su sazón. Y en el pecho tengo una bomba. Con corazón cada latido de mi cel. Es una detonación. Y mis sentimientos son por equivocación. Raperos por vocación. Visión única en mi tierra. Extraño la paz. Pero amo la guerra. Mi egocentrismo me encierra. Tal vez porque no se aferra a la amistad. Y un ratón. Ni al amor. Y un afecto. Sabemos que tú estás ancho. Como un luchador te plancho. Como nieve me avalancho. Tu cara no distingue. Tu trasero como pancho. Y balanzame como el cita. Contigo mejor me engancho. Como quiere malo. Vito y gordo. Ando petisejo. Tan informado. Mi clase propia. Y visto del eco. Yo le dije a papá Dios. Que por gente como tu peco. Tú suenas como gallina. Cocoteco. Cocoteco. Ha escrito como se te sienta a veces. Una canción con un coro de anelada. Y vive en una pensión. Sueno en agua. Y lo pedo con mi gente en el jaragua. Pa' la presión beber agua. Amarillo échale agua. Porque el loco es la chaqueta amarilla. Es mala vejiga. Con la voz de un cocodrilo. Y su cien pie en la barriga. Está viviendo porque Dios perdona. Y porque Avelino. Te hizo atento a mí. Pa' mantener tus hijos. Guzano. Tú bendiste a los dominicanos. No te quieren ni siquiera. Los metros más coricanos. Dime quiénes. Quiénes. Si al lado y no lo detienen. Tu DJ se convivió. Porque él sabe lo que viene. La chaqueta como mi gente en Disney World. Y no sé por qué trabajo. Y palabras se dicen wall. Mucho tanquillao. Porque voy pa' Nueva York. A mirar en Yankee City. Un par de juegos de béisbol. Al Madison. Son ideas. Dame un juego de vaquebol. Pa' colmo. En primera fila. En el Super Bowl. Porque cuando tú te acuerdas. Pa' mí sale el sol. Los gringos están diciendo. La vismeralla de gol. Porque soy el dios del rap. Como de los truenos tol. Me embriago con alcohol. Represento tu dolor. Acechándote cruzar la calle. Yo en mi juego a Ford. Cuando te des el tablazo. Va a tener cruzar Canford. Tú eres tan bacano. Con garrapas de los legionarios. Tocao tantas mujeres. Como Diblasio a los pianos. Pierdo si no con un gano. Si no estoy en Tano. Recojan todos los botes de que llegó el dominicano. Que llegó el dominicano. Las estrellas del cielo. Se pudieran comprar. Yo compraría el sol. Para un ser tan especial. Como tú tan linda y bella. Doncella preciosa. Tú eres una rosa. Que nunca se marchita. Tú eres bonita. Tan cariñosa. Tan coquetica. Tan amorosa. Tú mi cosita. Mi bella esposa. Tan tiernecita. Tú eres una diosa. La bosa mayor de la constelación. Te adoro. Amo mi relación contigo. Porque vales oro. Tú mi vaquita. Mami. Yo soy tu toro. Yo soy el pirata. Y tú eres el tesoro que. Yo encontré tal vez porque te merecía. Encontro el amor que no encontraba ni la hacía. Llégale a la armonía. Música con melodía. Mira como tú conviertes un tigre con bujía. Yo te amo tanto negra. Tú ni te imaginas. Quiero tu corazón. No me interesa tu vagina. Por ti yo pago doble y dejo propina. Por ti yo seco el mar y enderezo la sexina. Por ti yo soy en ti. El llanto me acompaña. Tu recuerdo bonito. Mi corazón lo daña. Adoté la maña. De recordarte a veces. Porque uno nunca tiene en la vida lo que merece. ¿Qué te parece? Mi amor por ti crece. Y tú desapareces. Entre la multitud. No comprendo tu actitud. ¿Cuál es tu latitud? Tenemos gran similitud. A mi amor tú coordenada. Estoy condenado. Sin haber hecho nada. Tú a la cárcel de mi amor. Te has prófuga. Mi condenada. Desordenada. Están mis ideas. Porque tú te las llevaste todas. Junto a mi esperanza. Tú no te cansas de causarme dolor. Amor sin ti no sale el sol. La vida no tiene color. No siento el frío ni el calor. El pausa y se ha matado mi alegría. Tu recuerdo me causa nostalgia. Todos los días. No son sinceros. Están temblando con el dominero. El tipo que tiene el flow. Pa' tu factoría de c***o. Firmaste por un featuring contigo. El tal vaquero. Si partieron el lápiz. Me convierto en lapicero. Soy el callejero. Que subió el rat de cero. Loco. Ven, trae tu paraguas. Que mi letra un aguacero. No hable de dinero. Ni fama en el mundo entero. Que yo sueno en colorado. Porque yo sí soy rapero. Maravilla. Yo sé que te quilla mi pitilla. Que te guarda mi hermana. Una pela con levilla. No tiene valor. Perdón. No tiene vapilla. Tu cotorra. No me hacen ni coquilla. Tengo mil mujeres que me explotan espinillas. De mi gente tú estás clara. Te pueden dejar camilla. Lápiz brilla. En internet. Atentí una marca. Toda mi ropa de marca. Soy el noé de tu barca. Lo firmaste por un c***o. Yo le he dado ni una pa' sola. Yo sé que va a viajar primero. Porque se ven yola. Por miche. De donde salió este metiche. Porque sabe que cayó en Puerto Rico. Ya quiero unirse a los fuertes. Quiere sonar la piel en sus canciones. Yo soy yo. Yo no necesito tu mención. En el banco dos millones. He pegado treinta canciones. No te confío. Y venga chupando. Yo no necesito tu mención. Gracias.